Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela al salir de mi casa compraba un pinto para la escuela en la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas nos vendían sus nacillas y arroz con leche en sus casuelitas rica, capirotada, te joco, te soñé y en la noche una tole tan chancurrado que ya no hay té esas cosas hermosas, porque yo así las vi ya no están en mi tierra, ya no están más aquí hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niño venía a mi México no sé qué en pedrada sus calles eran tranquilas, bellas y quietas los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas tierra, tierra, palas, macetas, la melcoña, la miel chichicuilotes vivos, mezcalen venga y el agua miel al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta las calandrias paraban sobre el viejito fidel que vendía azucarillos y no visaba en su verso aquel azucarillos y a medio y a real para los niños que queran mercar esas cosas hermosas, porque yo así las vi ya no están en mi tierra, ya no están más aquí hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niño tenía mi México no se fue pero cuando era niño tenía mi México uno se cree Gracias.